Hola amigos, aquí estoy lavando de salserita, menos salserita Nos dijo feo Bueno, acción Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy tenemos a una invitada especial Bueno, tenemos a dos invitadas especiales, preséntense A Mari Yo no me sé presentar Ustedes me van a presentar Se llama Rubi Sí, ya Sel, Rubi, como quieran decirle Mari Chuy Yo Mari Vamos a ir con la primera pregunta Bueno, este video es de quién se conoce más ¿Quién conoce quién a quién? A ver si tú conoces más a tu hermana Pedro Ay, Pedro, pues porque... Otra vez, acción Ya no te ríes Otra vez empiezas Vamos a ver quién conoce más a quién Me ha dicho ella a su hermana O a mí Que soy su prima Y yo voy a ver a cuál de ellas dos Conozco más Y ella va a ver a quién de nosotras nos conoce más Entonces vamos a ir con la primera pregunta ¿Sabes el cumpleaños? O sea, la fecha de nacimiento y el signo de cada persona Eh... sí ¿Sí? ¿Sí? Sí Este, celsius el 26 de noviembre Y es agitado ¿De qué año? Del 2009 ¿Qué? 2009 ¿Eres de 2009, no? Sí, es de 2009 No Esto es 2008 Ah Ahora tengo 12 años Tres Tengo 13 añitos ¿Y el mío? Ay, el tuyo es el... En agosto, ¿no? El 12 de agosto Ay, no Eres Leo ¿De qué año? De 1999 Ok ¿Tú te sabes el de Marichuy? Sí A ver, cuando así Tú naciste el 5 de marzo del 2004 Y eres una piscis Ajá Soy una piscis Celsis Sí, el 26 de noviembre del 2008 La piscis La piscis Por eso le fue bien en la pesca Ajá Ok Pues Marichuy, ¿tuvo las dos mal? Sí ¿Cuál es otro nombre? Alison Britney Tiffany Britney Me llamo Tiffany ¿Quién es Britney? Mi abuelo Me llamo Tiffany Ahorita ya me presenté como María María del Tiffany María del Tiffany María del Tiffany Ok Siguiente pregunta ¿Cuál es nuestra comida favorita? A ver ¿Todos tienen sus respuestas? Sí No A ver, ¿quién empieza? ¿Empieza? La de ella es tacos ¿De qué? ¿De pasto? Ajá Y... ¿Y ya? ¿Qué más? ¿La mía? ¿Y la tuya? La tuya A ver, ¿tú cuál crees que es la mía? Los tacos ¿De qué? Al pastor Con cebollitas ¿No? Yo no como al pastor ¿Tú daquiles? No Tampoco Pizza Pizza O sea, sí son los tacos Pero no son de al pastor Yo nunca he comprado al pastor ¿Entonces cuál? ¿De lengua? ¿Has comprado tacos conmigo todo el tiempo? Al vapor Los tacos de cabeza ¿Con qué? A a Marichu le gustan nomás con pura salsa Sí Y cebollitas Y celsis solos Y a Angelita le gustan solos y con cebollitas Él nunca dijo que mi comida favorita era nuestra A tu comida favorita ¿Qué es tu comida favorita de celsis? Tu comida favorita celsis ¿Tú has vivido con ella más tiempo? Yo no sé Ay Dios ¿Qué come celsis? Él no come nada Los tacos No, no me gustan los tacos No me gustan los tacos O sea, sí como pero no así No es fácil ¿Qué comes aquí? ¿Una sopa? No, no tengo comida favorita No tiene ¿Cuál es? A ver, su mamá aquí Nos va a decir la respuesta A ver, ¿qué come su hija? ¿Le gustan las hamburguesas o la pizza? Hamburguesas Albóndigas, albóndigas Sí Listo ¿Cuándo vamos a saber si nosotros nunca vemos a celsis comer albóndigas? Perdón hijo No, nunca son albóndigas ¿Verdad que no? No Nunca la vemos comer albóndigas ¿Ya nunca la he visto? Yo sí la he visto comiendo albóndigas ¿Qué tal que tú debes con ella? Ah, sí ¿Cuál es tu chocolate favorito? ¿Cuál es tu chocolate favorito? A ver, ahora tú adivina a celsis a mí A Angelita le gusta el chocolate El chocolate El chocolate El fersis El negro negro El negrito pues A celsis le gusta el El cafecito ¿De los KitKat? Ya, hiciste tu adivinanza Te toca celsis Adivina nosotros Ajá A ver A ver ¿Cuál es el chocolate? ¿Cuál es el chocolate? Y el negro lo van a adivinar ¿El hersis? No ¿No? Para el último yo le adivino Pero hay muchos hersis de igual tipo El del mío no hay ningún hersis Para el último yo le adivino Entonces ahí ya te ríe A ver el tuyo El tuyo, a ver ¿El Carlos V? No Yo sé cuál es el chocolate A ver Entonces, ¿quién lo adivinó? El chocolate solo Tú no adivinaste el mío Ni usted es el mío A ver, ¿cuál es el tuyo? El Kinder Bueno Yo nunca traigo a comer eso Se me olvidó Y ustedes tampoco adivinaron ¿Cuál es? No tengo chocolate favorito ¿Otra vez? Pero ¿verdad que ¿Verdad que siempre cuando traes chocolate Ella come KitKats? No, solo una vez que compraron Yo he visto que tu mamá te trae KitKats No, solo me trajo una vez Y yo te he visto comer KitKats otro día Yo me compro cajas de Kinder Bueno Angelita le gustan los ferreros, ¿no? Deliciosos los Kinder buenos No Es el Hershey's pero no el negro negro Es el de almendra Y también pues los Carlos Kink Les doy un punto las dos No, a ti no Tú dijiste negro negro ¿Cuál es nuestro color favorito? ¿Cuál es nuestro color favorito? A ver, yo voy a adivinar Pues él sí A él se gusta el negro El morado 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 Y a ti también te gusta el morado Y el rosa El rosa no Un poquito Pero bueno ¿Y a mí? A ti te gusta el rosa El rosa Sí ¿Y a Celsis? A mí me gusta el negro Más que todos los colores A ver, Celsis, adivina A ver Morado El de ella morado Y A ver, el tuyo Rojo Entonces ya perdí Ya perdí el todo A ver, ¿cuál es tu color favorito? El mío morado Morado El mío, pues Chisla adivinó A mí sí me gusta el rosa y el negro A ver, a Celsis ¿Cuál es tu color favorito? Morado Morado y negro También adivina Yo perdí Y juraba que iba a ganar Venía diciendo Yo voy a ganar Eso no hay que decir Porque luego Como la socorrida Que es que No, yo siento mi socorrido A mí Dios me socorre Y luego ya va perdiendo en el juego A ver No, ¿qué socorrida? A ver, esta es una pregunta en general ¿Te sabes el cumpleaños de Magelita? Es el... No digas Pero te lo sabes No lo sé Bueno Magelita Es nuestra abuelita De las tres Y vamos a adivinar Su fecha de nacimiento Y su signo ¿Cuál es la vez? Es Géminis Géminis Y nació en... ¿No entiendes? Primero salido Yo no sé Ese yo no voy a participar Tienes que dar una fecha Tienes que dar una fecha Dar una fecha ¿Yo? A ver Yo voy a decir... ¿Nació en abril? Ya dijiste ¿No? ¿Están haciendo las noticias o qué? A ver, tienes que poner la fecha El 11 de abril El 11 de abril de 1900 ¿Qué? De 1972 72 Bueno ¿Y tú? A ver Yo voy a decir Bueno 15 de julio De mil Mil Yo tampoco sé Ok Angelita Se ve Bien ¿Qué? De 1900 Fuera del De 1900 1800 56 No Yo no sé Yo voy a decir No sé 17 de junio Del Si no 1954 Yo no sé Nadie sabe A ver Pues ya digan ¿Cuándo es? El 8 de junio De 1939 Y yo la tenía Que es Géminis Y es Géminis Pues sí es Géminis Pero tú dijiste Que de abril Ay Tú dijiste Que de julio En abril ¿Qué es abril? Abril son A los aries ¿No? ¿En los aries? Sí Aries Abril Porque Aries Tauro Porque es del mayo Ah sí Pedrito es Tauro Y los de julio Son cáncer Ajá Los Géminis Son de junio Bueno Nosotros ni sabemos Ni quién ganó Ajá Ok Ninguno Creo Nadie ganó Nadie Y quién está detrás De cámara Ven a presentarte Tanto que quieres salir Ay Y él es Preséntate Es mi hermano ¿Sí se ve ese? Soy 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 Pedro Iván Y hola Es mi hermanito ¿Cuántos años tienes? Seis Seis ¿Te sabes Nuestros nombres? ¿De todas? Angelita Y Marichu Y Celsis Y mi mamá Se llama Tele Marichu Muy bien ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita Es Es A ver Vamos a adivinar ¿Cuál es la comida favorita De Pedro? Pisa Ah ya dijo Tramposo Hamburguesa ¿Cuál es su color favorito? Eh El negro Era para dir ¿Te gusta el negro? ¿Sí le gusta el negro? Sí El negro y el azul chicos Bueno A ver ¿Cuál es tu película favorita? Eh Spider-Man Spider-Man Ajá Pensé que te gustaba Jurassic Ya no El cambio de Formas ¿Cambia de qué? De formas Cambia de formas Esto se va muy de animada ¿Cómo nos vemos? ¿Qué decís bien? Millón feo Imagínate Ahorita se convierte En tu O en mi buen angelito Ay imagínate Ay que miedo ¿Y cuál es tu película favorita? ¿Si te gustan las de terror? ¿A mí? Sí Yo de uno Me encanta ¿Te gusta el choco? ¿Choco? Sí Sí ¿A Celsis qué le gusta? Es de todo De terror Celsis le gusta el anime ¿no? Ajá Casi no Casi no ¿Qué es eso más? A ver ¿Cuándo es el cumpleaños de tu mamá? ¿Y en qué año nació? ¿Y de qué signo es? El 3 de octubre El 3 de octubre ¿De qué? Es este libra Libra De mil ¿De mil? ¿De qué? Ajá Nuevecientos Set Ajá Tenta y No digas nada Seis ¡Sí! Adivinó ¡Bravo! ¿Sí conoces a tu mamá? Sí Y yo soy del 2009 Lo siento rica Pero su hermano no A ver ¿Cuándo es el cumpleaños de fecha de nacimiento y su signo? Hasta el año que Hasta el año que A ver ¿Cuándo es? Él nació El 9 de mayo Es este Tauro Y nació en el 2015 ¿Quince? ¿Quince? ¡No! Es el 16 ¿No es el 16? Ah Si yo tuviera 7 años y medio Ah Es bien mala con las fechas Con los años Con los años de mi madre Dijo que mi angelita es del 70 y no sé qué Eh Que estuviera joven ¿Alguien me le puede poner azúcar a este pepino? ¿Azúcar? Para que le sepa Aquí hay azúcar ¡Sandía! ¿A sandía? ¡Sí! ¿No lo has probado? Y pepino con azúcar ¿Sabe a sandía? Y mi hermanito va a hacer Que le va a poner azúcar al pepino A él le gusta así Y sabe a sandía Sí sabe a sandía ¿Ya lo probaste? Ya ¿Sí sabe? Sí ¿Sabe más? Y él Vamos a darle a probar angelita A ver ustedes también váyanse a probar ¿Qué? Pepino con azúcar A ver si sí es cierto que sabe a sandía Ajá 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 Ay Dios Al principio sí ¿Era que sí? ¿Era que sí? ¿Era que sí? ¿Qué es rico? ¿Qué es rico? ¿Qué es rico? Pero ya no Dale un café Estamos grabando angelita ¿Ya se escucharon angelita ahí? No se sabe ya me están Tengo que te dejarle un café ¿Y para qué es eso? Regañándolo Esto lo digo por tu Dios Sí angelita ahorita Este ¿Qué más sigue? Muy bien Bueno ¿Qué? Haz para acá por el área Nos vamos a despedir Ya nos vamos a despedir Ya se despidió Bueno Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Regálenos un like Si les gustó Sí Suscríbanse Suscríbanse al canal Sí Suscríbanse y dejen un comentario Si la quieren ver más En este canal Sí Y también es él Ve a nuestro comentario fijado Adiós Adiós Estuvo chido ¿No? Sí, Rick Sí, Rick Ya no se ve ni a nadie